Hola, nos vamos aproximando ya al final del módulo. En este caso vamos a hablar del tercer bloque de desigualdades, en este caso vamos a hablar de la etnia. Es posible que cuando os aproximéis a las reivindicaciones étnicas vais a ver que se habla de raza. Realmente el concepto de raza no está muy bien traído, porque las diferencias que existen a nivel genético entre los diferentes genotipos humanos no pueden exactamente dar lugar a una diferenciación racial como ocurre con otras especies. No obstante, el concepto de raza ha sido muy usado a lo largo de mucho tiempo, por lo tanto si os aproximáis a los antecedentes de los movimientos por las desigualdades étnicas vais a hablar que se habla por la lucha de la igualdad por la racial. Pero este concepto ha entrado un poco en desuso, también por las connotaciones negativas que ha traído, pensar en la supremacía de la raza aria, este tipo de connotaciones que la verdad es que hacen el concepto un tanto incómodo, además que realmente no se puede hablar estrictamente de razas. Por lo tanto, cuando os aproximéis, tener en cuenta esto, que realmente no podemos hablar de razas. Son etnias, son características culturales que están basadas en los fenotipos, pero que realmente no están separadas tan estructuralmente. Vamos a traer aquí dos ejemplos de la movilización para la consecución de la igualdad de las minorías. Otra cuestión que tenemos que abrir un segundo inciso es que cuando hablamos de minoría no queremos decir que si es una minoría es un grupo reducido de población. No exactamente. Cuando hablamos de minoría podemos hablar de una mayoría de población que se encuentra minorizada. ¿Qué significa? Que hay pocas personas que controlan toda la sociedad y que hacen que esta gran masa de gente esté en una situación de desigualdad. Pensemos lo que ocurría, por ejemplo, en Sudáfrica con el apartheid o en las antiguas colonias. Entonces vamos a traer aquí dos movimientos que son fundamentales y que explican dos formas de actuar en dos problemáticas diferentes. En primer lugar quería hablaros de Rosa Parks. Quizás no sabéis quién es Rosa Parks, pero fue la mujer que muchos consideran el detonante por la igualdad de los derechos entre los negros y los blancos en Estados Unidos. No sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos la sociedad estaba absolutamente segregada. Había colegios para negros, había espacios en los autobuses para negros, había espacios en los batallones del ejército para negros. Es decir, que los negros y los blancos realmente no se tocaban si no querían. Solamente se tocaba cuando los negros trabajaban en las cocinas o trabajaban para los blancos. Entonces un día Rosa Parks iba sentada en el autobús y realmente se sentó en un espacio para blancos. Nadie sabe, ella misma no lo cuenta, si fue porque estaba cansada, porque estaba cansada de la situación, pero le invitaron a que se levantara y ella no quiso. Entonces el conductor le increpó y le dijo que si no iría al calabozo y así fue. Rosa Parks fue al calabozo, pero ese acto de esa mujer que tendría entre 40 a 50 años supuso el inicio de un gran movimiento por la lucha por la igualdad de los afroamericanos que ha culminado, si queréis, en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Pero fue un movimiento duro, un movimiento en el que hubo que romper la segregación, en el que cuando los negros iban a las escuelas en donde había blancos tenían que ir escoltados. Y este movimiento fue la chispa que encendió Rosa. Rosa Parks fue el detonante, para muchos al menos sí que lo es. Y en segundo lugar vamos a hablar de Mahatma Gandhi. Creo que Mahatma Gandhi no necesita la misma presentación que Rosa Parks, pero es otro de los movimientos por la reivindicación de los derechos de una mayoría, en este caso minorizada, que eran los indios en la India. ¿Por qué? Porque sabéis que la India era una antigua colonia y entonces la metrópolis, o sea, el imperio británico dominaba el territorio y no dejaba a los indios que tomaran decisiones. Gandhi inició una nueva forma de participación, una nueva forma, una nueva forma de hacer la lucha social. Empezó a hacer huelgas de hambre, resistencia pacífica. Rosa Parks inició la desobediencia civil, o si queréis fue uno de los exponentes claros de la desobediencia civil. Mahatma Gandhi, sin embargo, fue uno de los precursores de la resistencia pacífica, de la no violencia, de conseguir las cosas por la resistencia. Por lo tanto, tenemos aquí dos ejemplos de nuevas movilizaciones que serán muy importantes para el desarrollo posterior de los movimientos sociales actuales. ¿Qué conseguirían estos movimientos? Tanto en el caso de Mahatma Gandhi como en el caso de Rosa Parks, consiguieron que se rompiera la segregación. Una segregación que, como hemos visto, en realidad no siempre lleva a una igualdad de facto, pero al menos las barreras formales se rompieron. Ahora los negros pueden ser presidentes de los Estados Unidos y los indios tienen la capacidad para decidir. Además, Mahatma Gandhi también luchó por la desigualdad que existía dentro de la propia India. Os emplazo a que miréis un poco más sobre el sistema de castas. Y con esto nos vamos a ver qué ocurre en la actualidad con los movimientos por los derechos étnicos.